Veo los tambores parados, porque los veo en de vera y esto decirles quisiera, ya que los tengo alineados y en un canto improvisado que al momento lo desgrano, mientras que así yo lo hilvano, va a estar linda la contienda, empieza la prueba de rienda en pagos de Pirovano. Gracias hermano, gracias, ahí estamos, ahí estamos. Cuántas palabras acertadas decía el payador, se vino la final, se vino Camila en la 1, allí va Urquiza, esto lo tenemos que despedir, sea cual sea el resultado con el aplauso, ahí van, ahí van peleándola, ahí va, vamos que no va a correr hasta el último, claro que sí, ahí va relojeando el de la pista número 2, que entró en el último tambor y se vienen, se vienen, se vienen. Cerrado con un aplauso la prueba de rienda Pirovano. Ahí está, ganador, el amigo Urquiza, segundo, Camila Algañarás, que va a saludarlo. Que el público lo va a acompañar con el aplauso al amigo Urquiza y a la chica Camila Algañarás, ahí están posando para las cámaras de Daniel San Luis, para los fotógrafos, para el amigo de Fotoimpacto, gracias, ahí están, donde están las manos, público inteligente, ahí va una dama argentina. Gracias. Gracias. Gracias.